En el corazón vivió un hombre que se llamaba Sentimientos. Sentimientos andaba muy malhumorado a causa de que la gente se peleaba, hacía mucha guerra. Entonces decidió solucionar ese problema descubriendo cuál es el verdadero color del amor. Así fue que abrió la puerta de su corazón y salió, camina que te camina, camina que te camina, hasta que se encontró con un árbol tan viejo que las arrugas le llegaban hasta los pies y preguntó, árbol, ¿cuál es el color del amor? El color del amor es el verde de la naturaleza, porque aunque a tu planeta le diga un planeta azul, en verdad es el planeta verde. Y sí, ese color es muy bonito, pero si es el verde de la naturaleza, ¿cómo va a ser al mismo tiempo el color del amor? Sentimientos y yo camina que te camina, camina que te camina, hasta que se encontró con una gota de agua que iba recorriendo una hoja y antes que la gota cayera al suelo preguntó, ¿Gota, cuál es el color del amor? ¿El color del amor es el azul del agua? Y sí, ese color es muy bonito, pero si es el azul del agua, ¿cómo va a ser al mismo tiempo el color del amor? Sentimientos llegó a un parque, y en una banca estaba una pareja de novios haciendo aquellas cosas que hacen los enamorados y preguntó, ¿cuál es el color del amor? El color del amor es el rojo de la pasión, de la lujuria y del deseo. Por eso que los novios se regalan un corazón dibujado de rojo. Y sí, ese color es muy bonito, pero si es el color de la pasión, de la lujuria y del deseo, ¿cómo va a ser al mismo tiempo el color del amor? Sentimientos siguió camina que te camina, camina que te camina, hasta que se encontró con el amarillo del sol y preguntó, Sol, ¿cuál es el color del amor? El color del amor es el amarillo del sol, porque gracias al sol tu planeta tiene vida. Y sí, ese color es muy bonito, pero si es el amarillo del sol, ¿cómo va a ser al mismo tiempo el color del amor? Sentimientos esperó a que llegara la noche y se encontró con el blanco de la luna y preguntó, Luna, ¿cuál es el color del amor? El color del amor es el blanco de la luna, porque todos los enamorados esperan las noches para decirse las cosas más hermosas. Y sí, ese color es muy bonito, pero si es el color de la luna, ¿cómo va a ser al mismo tiempo el color del amor? Sentimientos regresó malhumorado a su corazón, cerró la puerta y se puso a pensar, ¿cuál será el color del amor? ¿cuál será el color del amor? Y de pronto, tocaron la puerta del corazón, pero como Sentimientos es malhumorado, gritó, ¡yo no le hablo a nadie! Y siguió pensando, ¿cuál será el color del amor? ¿cuál será el color del amor? Y tocaron la puerta del corazón. Y así pasaron tocando la puerta, un día, dos días, tres días, hasta que Sentimientos se aburrió, abrió la puerta de su corazón y se encontró con la mujer más hermosa del mundo. Y en sus ojos estaba el color del amor. El color del amor está en los ojos de las personas a quien tú amas. El color del amor está en los ojos.